¡Hola entrenadores Pokémon! Bienvenidos al canal de Barbillicia y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Ultra Sol, la historia. Bueno, ya estamos terminando la tercera isla, de hecho creo que ya la he terminado, sin contar todo lo que sería... No, 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 perdón, nos queda lo del pueblo, vale, pero ya queda poquito de la tercera isla y nos quedaría la isla de Pony, la Liga, bueno, la Liga, sí, bueno, aún queda, aún queda, y estaba pensando, queda poquito ya, no, pero aún queda, aún queda. Lo que nos toca hacer ahora es... ya, no puedo esquivarlo, no puedo esquivarlo. Lo que nos toca ahora es hacer un combate contra un entrenador topesado, que nos encontramos aquí por el medio. Venga, el entrenador guay Enrique. Gible. Bigobold. Es que me da pereza cambiar de Pokémon. Vale, a ver. Me da pereza, me da pereza. Vamos a ver, una chispa. ¡Ah, no, que es de tierra! Ah, estaba pensando en dragón. Ña, 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 Ña. Entonces sí, vamos a cambiar. Pokémon... Vamos a sacar... Ya no eres volador. Ahora es planta fantasma. Eso ya me mola más. Esto ya me mola más. Cuchillada, no nos afecta. Genial. Hoja afilada. Fus. ¿Es tierra dragón el bicho este? Ah, yo que sé, nunca he utilizado el bicho este. Me da igual, lo único que quiero es derrotarlo y pasar ya a la siguiente fase. Yo ya no puedo. Es que son ochocientos y pico Pokémon. No puedo aprendérmelos todos. Lo siento. No puedo. Es imposible. Le doy prioridad a otras cosas. Vale. Marowak. Vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a cambiar de Pokémon. No, tendría que haber sacado a Salace. Bueno. Bueno, no, también me vale. También me vale. También me vale. Súper eficaz. Toma ya. Hueso Boomerang. Va. Dos. Cosquillitas. Nos ha hecho cosquillitas eso. Ah, vale. Bueno, no pasa nada. Usamos fuerza de quina. No puedo tratar de temblor. No pasa nada. Usamos fuerza de quina. Ya está. Es un... Y te pego una coz. Y chimpún. No hay problema. Ganamos experiencia. Talalalala. Y nos vamos. A ver. Por aquí nos encontramos. No. Está investigando ahí. Sin tener que sacar... Al... Stutland. Ok. Vamos a hablar con el hombre del kimono. Famoso entrenador de Teselia. Donde la ley de la gravedad no afecta a las bufanda. Voy a preguntarte cómo has dado con tus huesos un lugar... Por una Pokémon dura. Ya veo. Tienes tus razones. Te propongo... Eh... Cara. Qué cara de Panchín. Y qué cara de Panchina. Aquí todo el mundo tiene cara de Panchín. Si no la has mirado. A ver. Eh... Sharpedo. Nuestra... Nueva Pokémon dura. Soy por favor no me tomaré la libertad de darte un consejo. Cuando montes a los huesos de Sharpedo podrás valerte de su propulsión. Ok. Para romper las roquitas. Cuando hayas atravesado la ruta 16 llegarás a un lugar conocido como Pueblo Poe. De él han hecho su morada los miembros del Team School. Así que tal vez no sea jucioso el acercarse. ¿Por qué no? Déjame que yo voy a ir en planto loco. A ver. A ver. Pues... Vamos a cambiar a Labras por Sharpedo. Vale. Y tengo que encontrar las rocas que se rompen. Uy, no, no, no. ¡No, no! Tendría que usar un repelente. ¡No! Tendría que usar un repelente. Un tentacruel. No tenemos ningún tentacruel. Voy a intentar capturar. Bien. ¿Por qué no? A ver si se une. Vamos a usar una... Velozbol. Me gusta usar mucho las Velozbol. De hecho en el momento en que ya las puedo utilizar. Lo primero que hago es intentar usar las... Aparece. Velozbol. ¡Ay! Troll. Trollete, trollete. Bueno, pues... Si te hago chispa... No creo que te debilite del todo. Ha subido... La defensa. Vale. Paradisado. Quizá no se pueda mover. O quizá sí. ¿Quién sabe? Vamos a ir con chispa. Super eficaz. Ah, barrera. Vamos a intentar capturar otra vez. En esta ocasión... Vamos a usar... Nocturno Bol aún no. Vamos a usar una Maya Bol. No sé. Podría utilizar esto o la Buceo Bol. Yo, yo, yo. ¡Tam! Captura crítica. Guay. Creo que es la primera vez en todos los juegos de Pokémon que he jugado. Que empecé en el XY. Y también jugué al Pokémon... Bueno, empecé con el XY, pero luego jugué al Pokémon Blanco y Negro. Bueno, y al Pokémon Blanco y Negro 2. Pues, yo creo que es la primera vez que utilizo una Maya Bol. Hola. Bueno. No le ponemos nombre. Vámonos. Ay, me pica. No, estas no son. A ver. Ahí, con la bocaza abierta. Vale, son estas. ¡Hija! No, ahí hay... Ya, aquí seguro que hay algo interesante, pero de momento no nos vamos a parar. Vamos a continuar. Surfeando, surfeando. Tenemos que llegar... ¡No, hombre, no! Otro Pokémon salvaje, no. Fineon. Mira, nunca había visto este Pokémon. Pues... Y eres una Pokédex. Vaya chusca de Pokédex que eres. Vamos a usar Chispa. Va. Ni nos inmutamos. ¡Uy, que lo mato! Vale, pues ya está. ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! A ver, ¿qué tenemos por aquí? Pisas para los entrenadores Las bañas Aquí tenemos Una buceo ball Y dos entrenadores que Vamos a pasar de ellos Nos vamos a la agüita Y vamos por el otro lado Tú tienes mucha gente por aquí, ¿no? No sé qué voy a hacer ¿Qué ocurre? Este es Tarmine, un Pokémon misterioso Es mi compañero, pero hay un pequeño problema Como puedes ver, le encanta quedarse mirando fijamente a los demás Vamos, que es Lelo De hecho, es lo único que ha hecho durante una semana Una semana entera El caso es que me gustaría regresar a casa Pero Starmine se moverá aquí Hasta que alguien le mantenga la mirada durante más tiempo Slowpoke Vamos, que es tozudo Bueno, a ver Slowpoke No tiene nada que envidiar, ¿eh? Slowpoke ¡Oh! ¡Se ha rendido! Reto de miradas contra Starmine No quiere ¡Ay, qué cruz! Me pregunto si no existiera algún Pokémon Que pueda vencer a mi Starmine Sería ideal si pudiéramos encontrar uno Que conociera Cosquilla Sin embargo, este movimiento se ve muy poco En la región de Alola Así que será complicado ¡Jo, jo, jo! Vamos a pasar de ti Así Por la Por la espaldita No Slowpoke Me ha decepcionado Oh Vamos a ver Ah Un Graveler de estos Yo solo quería coger vallas Yo solo quería coger vallas Uy Bueno, pues nada Tendremos que pegar Yub, 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 yub Chispa Puño Marejo Chispa Oye, contra ti no me he eficaz Sí, ya me Contra ti ya me he enfrentado alguna vez Aguanta ahí Muy bien No es muy eficaz Venga, chispa Y fuera Tachán Tachán Venga, que hay que seguir avanzando por aquí Vamos a recoger las vallitas Cigüela Perasi ¿Qué más? Otra perasi Y... Aranja Vamos, una pera, una naranja Bueno, dos peras, una naranja Y una ciruela A ver, vamos a darle un mimín aquí a la Rotondex Oye, yo creo que nos hemos hecho muy buenos amigos Alas, espera Otra vez Doble tirada Dame la flechita Dame la flechita Dame la flechita Sí, flechita Por fin Es que estos van muy bien Y quiero ir Consiguiendo cupones refuerzos Para la liga Pokémon Y para los combates finales Vamos a ver ¿Tú tienes algo que decirme? Bueno, pues depende del color Cambian de uno a otro Vamos a hacer una paradita en el centro Pokémon Que nunca está de más Vamos a recuperar a nuestros Pokémon Ahí, bien, bien Todos, todos Perfecto Genial A ver Y ahora, ¿por dónde tenemos que ir? Madre mía, qué marea El Club de los Espinda Esto tiene pinta de ser Sí De ser un Uno que busca y pelea Y tendremos que venir por acá Jardines de Hula Hula Hombre, pero aquí tenemos al Al Fabio Este Es que no me Fabada iba a decir Vaya, vale Pero si es mi querida Inestimable Alice ¿A dónde te diriges? A Pueblo Po ¿Cómo? Pueblo Po ¿Pero no es allí donde se halla la base De Team School? La verdad, no sé qué hacer Con esa pandilla de energúmenos Empeñados en hacerles Todo tipo de jugarretas A los Pokémon Fíjate en mí Sin embargo Espero por mi cuenta Cada uno de los rincones De esta región Para velar por el bienestar De los Pokémon Al parecer Soy el único que sufre Crevaderos de cabeza Con todo este asunto De necrozma ¿No te parece Que me honra Esa actitud Dignas de considerársela De un ilustrísimo presidente? Bueno Tampoco es que una chiquiña Quiere decir No creo que alguien como tú Sea capaz de entenderlo En fin Solo quería avisarte De que tengas cuidado Con los mendrugos En Team School Que creidillo se lo tiene Me caes mal Que lo sepas Yo te aviso Me caes mal Ahí tengo Bueno Ahí conseguimos Néctar rojo Para el oricorio Pero Es que ahora No tengo ganas Yo de liarme aquí A luchar ¿Hacemos una paradita Por aquí? Vamos a hacer una paradita Por aquí Bueno No hay nadie Vamos a hablar con él Entonces el entrenador Que va mucho Por el centro Pokémon ¿No? Bueno Lo que necesito Ahora mismo No hay nada Digno de mención No puedo evitar Pensar en las posibilidades Que tiene Como si hubiera algo más Que no puede verse A simple vista Vale Bueno Todavía No podemos hacer nada Por aquí Así que nos vamos a ir Mejor nos vamos ¿Y si hablo contigo? Mira Se tembló en ruinas Me pregunto ¿Qué pasaría aquí? Pues que Se cayó Si está en ruinas ¿Es porque se cayó? Venga Venga Sigamos Hay que llegar a Pueblo Po Ruta 17 Esto es la comisaría Esto es la comisaría Y aquí solo hay miaos Solo hay miaos Solo hay miaos ¿Eh? ¿Y esto? Ah, no puedo mirarlo Vale Pues nos vamos Que no quiero que me siga Ninguno de estos miaos ¿Y tú qué? Pero como si Conmigo no se mete Ni el tato ¿Cómo que no? Mira aquí Que te doy dos joyas Si venimos Por aquí Podemos venir Por acá Esquivar un poco A todos Esos Pero que en fin Yo de momento No quiero No me apetece Epa, epa Perdón Que me he equivocado Ya vendré luego Venga, salta Hop No Esta Needle Ball Vamos a quitar Que no cabe Salta Uy Me he equivocado de camino Pues voy a tener que luchar Si o si Contra la mendruga Esta ¿Qué le vamos a hacer? Me he equivocado Venga Telele Team Vamos allá La recluta del Team School Nos desafía Mariani Este era Planta Planta algo A ver Bicho No es muy eficaz ¿Vale? No Este es veneno Y es un Es un tocho Además A ver Te voy a hacer así Un poquito Chus Vale Sí Ahí está Super eficaz Ya está Tenía ahí mis dudas De si era Planta algo O algo por el estilo Pero con chispa Y ya Nos lo quitamos De medio Perfecto Ya está Marini Fuera Grimer 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 Vamos aquí Veneno 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 Creo que El acero Creo que Era inmune Al veneno Creo O no No lo sé Bueno Terra Templo No es súper eficaz Así que A mí ya me vale A mí ya me vale El acero El acero Era inmune Contra algo Pero no recuerdo Contra qué Bueno Listo Nos vamos Ya hemos terminado Tantico Y todo esto Por no luchar Contra uno Y al final He tenido que luchar Contra otro A ver Venga Tú Tú da media vuelta Por allá Yo paso Por aquí Y vamos Directos A la entrada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quieres subirte al Team School O qué Renacuaja? No Vengo a daros Una paliza No me fastidies Estás haciendo El recorrido Insular ¡Ja ja! ¡Qué gracia! Hemos venido aquí Para rindos De los pandalís Que tiran la toalla A mitad del recorrido Y entonces ¡Bam! Aparece esto de la nada Así que yo me parto Sí Pero yo No es que me esté Rindiendo a mitad Del recorrido Yo he venido A pegaros una palicilla Bueno Los dos Mentecatos Estos Que son unos panolis Oye Scroggie ¿Cómo odias Scroggie? Bicabolt Y Musale A ver Bicabolt Bicabolt Pues no lo tengo yo muy claro Y Voy a hacer esto Mismamente Bicabolt Bicabolt Tiene levitación Así que No va a pasar nada A ver Triturar No No es muy eficaz Ahí Tu 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 Contra Paniguar Sí que es muy eficaz Vale Fuera Venga Chao Chao Venga Que sí Ay que pesado Por favor Tú puedes Ahorrar todo esto No sé Pues que Que pruebo contigo Vamos a probar La chispa Es que Me da pereza Cambiar Cambiar De De Pokémon E intentar Averiguar De que es Scraggy Scraggy es normal ¿No? Ay pues Podría haber Suado lucha Nada que pienso Bueno Es igual Ya Vaya Vaya Con el Scraggy Bueno Fuera Ya está Eliminado No te preocupes Que ahora Ahora os voy a dar Unas pocioncillas Para recuperar Sobre todo a ti Musdalín Guapo Bueno Que más da Que te seques Si está lloviendo Te vas a volver A mojar Pero bueno Ahí está Venga Cariñitos Hay que ganarse Aquí la amistad De los Pokémon Aunque Una forma Muy fácil Es utilizar Eh Pokeabas Arcoiris Con tres Pokeabas Arcoiris Ya tienes Los cinco Corazones Bueno Aquí tenemos Al Denio Se llamaba Si si Yo estoy listo Para enfrentarme a ellos Si que estoy lista Yo también tengo los míos Para estar aquí Venga Voy a dejarte entrar Si te pasa algo Ya me encargaré yo De comunicárselo a tu familia Pero ya a mi madre Le da igual Que me dio la patada Para que me fuera Cuanto teleletima Hay por aquí Al loro tú Que ha venido Peña chunga Menudo marronazo ¿Qué hacemos? Tú no hagas ni caso Que tenemos barricada O barrera O eh Como se llame la cosa esta Ya te digo Tío Por aquí no hay entrada Solo tienes claro Si tienes tantas ganas Te buscas un atajo Si me estás dando la solución Tú Ya Cazurro A ver Bolsa Vamos a usar Lo musgale Otro más Ea Ya está Fresquito Fresquito Listo para continuar Hay bandarras del team Es cool Por todos lados Sí Pero aquí Te escabulles por un ladito Te escabulles por el otro Tachán Sorpresa Ah es verdad Tenemos un centro Pokémon Va Pero como tenemos que hacer Combate al igual Mejor curarse Mejor curarse Por si acaso A ver Telele team Que primero con uno Y luego con el otro Ahí Plan 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 Spinarak Ay Pick a board Venga Venga Mmm Uhhh Voy a tener que cambiar El primero Es que me da pereza cambiar Vengamos con chispa Mimamente Que pierdo un turno Y total Ahí Con dos ataques Ya Ya vamos haciendo Ya vamos haciendo Venga Otra chispita Mientras usa agilidad Es un poco Es un poco Lelo El pobrecillo Espinara Bueno Más bien El de Lele team Que es el que le da Las órdenes Venga Todos subimos Aquí Experiencia Oh Salmuera A ver Salmuera Recuerdo que Venía bastante bien Si el objetivo Le queda la mitad O menos de sus PS El ataque será El doble de fuerte Es que eso está bien Venga Vamos a cambiar esto Salmuera Es que golpeo cuerpo No está mal O al menos Me lo parece a mí Aunque no tengamos Barricadas Estamos bien cachas Uy Que pesados De verdad ¿No os cansáis? Si ya os pego Una paliza En el Pokémon Sol Os tengo que volver A pegar una paliza En el Ultrasol Así que además Estos Estos no dan problemas Los que dan problemas Son los Los que están ahí En plan Combates especiales ¿Cómo di la bolsa De basura? No sé De qué tipo Por cierto ¿Qué poder Z Tengo contigo? No puedo usar Ningún movimiento No tengo Ningún movimiento Del poder Z Muy bien A ver A ver ¿Por qué? Yo que sé Porque me cae bien No es muy eficaz Mis instintos Son correctos Mis instintos Han funcionado Venga Terra temblor Qué buenos Son mis instintos Ahora Porque hay veces Que me fallan Pero ahora Han acertado Vamos a A cuidarte Un poquito Ganamos Pempis Y vamos a dar Aquí un poquito De antídoto De este Toma Dale Chiquitín Que lo haces Muy bien Lo haces Muy bien Venga Va Veneno Fuera Ahí estamos Y Esto es lo que yo estaba buscando El lápiz No tenemos barricadas Ois unos lloricas Estáis acabados ¿Dónde se me ha metido El jefe del team Es cool Tiene que estar En algún sitio De pueblo A ver Vamos a intentar Avanzar Un poquito Más Damos un Mimito Aquí A ver Por aquí Aquí tenemos Un hueco Vamos Por allá Por aquí Tenemos Un hueco Por aquí ¡Epa! El tío de ahí arriba Aquí las tortas llueven Ya veremos Cómo llueven tortas Pero llueven tortas Hacia ti Que yo tengo paraguas Chiste malo Chiste malo Malo Donde los haya Ekans Sí Tendría que haberme Bajado a Musaline El primero Bueno No pasa nada Intimidación De Ekans Sí porque aquí Sí tengo uno De tierra Bueno No soy de tierra Pero bueno Vamos a ver Excavar A ver Qué tal Ataca Ataca Jijiji Jijiji Bueno Como no soy de tierra Pues obviamente No No es que No le hace todo el daño Que por ejemplo Le podría hacer Musdale Que es de su elemento Pero bueno Vamos bien Así no pierdo Un turno Cambiando Y ¡Tachán! ¡Fuera de Ekans! Ganamos puntitos De experiencia Ante si dueño Sube a nivel 38 Quiero prender Golpe bajo A ver Golpe bajo Si falla el objetivo No está preparado Me voy a quitarlo Aquí el de picoteo Ahora mismo No me convence Vamos a dejarlo ahí Salandit Sí Vamos a cambiar El Pokémon Sacar a Lapras Cambiar Venga Vamos Lapras Luchemos Vamos con Salmuera Y también es de veneno Es verdad También podríamos haber Puesto a Musdale Pero no pasa nada Porque Lapras Ya se las apaña Bien ¿Eh? Lapras Ya se las apaña Muy bien Venga Sigamos avanzando Por pueblo Por Roto A Te voy a dar un consejo Quizás te venga 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 El lector Corre Vale Sí 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 El escáner Insular Ok No Ahora ya podemos Pasar por aquí Y Tenemos un huequito Por aquí Estos pasan un poco De mí ¿No? Bueno Y lo vamos a dejar aquí En este punto Vamos a continuar En el próximo episodio Como siempre Espero que os haya gustado Gracias por vernos Y nos vemos En próximos vídeos Hasta luego Adiós 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 Adiós